El Evangelio de San Lucas El Evangelio de San Lucas Lancen las redes hacia la derecha Pedro consciente de que no había nada allí Pero confiando en la palabra de Jesús le dice Lo hemos hecho toda la noche pero bajo tu palabra lo haremos Y es así como realmente encuentran sentido su trabajo, su quehacer diario Primero, el mensaje de Jesús Conozcamos la realidad de los lagos de nuestro entorno social Las culturas, los pensamientos, las comunidades Saber adaptar el mensaje evangélico a todo este tipo de realidad humana y social Y segundo, nunca perder la esperanza y estar convencidos que cuando estamos prestándole las manos y el corazón a Dios Él es quien nos ayuda realmente a encontrar el fruto y a que su semilla sea fecunda y crezca para que hayan muchos frutos Llenémonos siempre de esperanza En todo momento, escuchemos la palabra Dejémonos iluminar por ella Seamos conscientes que toda obra que hagamos el Señor la hace florecer Pero todo lo debemos hacer bajo su palabra Reconozcamos nuestra propia humanidad Que somos seres humanos limitados Que nos caemos y nos debemos levantar Y con esa conciencia clara de la pobreza de nuestra humanidad Sabemos que el Señor Jesús quiere tomarnos para su santo servicio Dios les bendiga en sus familias Y asumiendo cada uno su realidad Busquemos la reconciliación con el Señor y con nuestros hermanos